Pues vamos a continuar con esta cuarta parte De hecho, ya os lo dije en el vídeo anterior, yo no entré por aquí, yo entré por otra parte Por una especie de ruina que hay Que tienes que entrar agachado, que supongo que ahora después tendremos que ir por ahí, no lo sé Porque ya os digo que esta parte para mí es nueva Así que vamos a empezar a explorar, por aquí no hay nada Y vamos a ver que nos vamos a encontrar, supongo que esta parte no he entrado por aquí Pero todo esto sí me está sonando De la otra vez que entré Vale, pues vamos a coger el montacarga este ¡No! 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 ¡No te tengo que montar! Bien, vale, la he cagado Ahora tenemos que esperar un poco Vamos a hacer una cosa, voy a cortar el vídeo Y lo pongo ya para bajar Bien, pues ya lo tenemos aquí, así que vamos a continuar Ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Yo no voy a buscar un poquito Bien, esta parte sí Sí me suena Aquí creo, si no me equivoco Creo que vamos a tener un Otro caso de colocar Cronológicamente la historia Y vamos a ir por aquí Que es el único sitio por el que podemos avanzar Espérate Sí, por aquí es el único sitio con salida Por ahora hay poco Hay poca pérdida Solamente tenemos que ir al sitio que podemos andar Y esto es lo de la Balbonetilla esta pequeñita, ¿no? Sí, vale En esta parte de aquí Vamos, lo primero que creo que tenemos que darles a esto Vamos a subir el El montacarga y nos vamos a encontrar con un cadáver Lo vamos a inspeccionar Y vemos que tenemos que Que buscar pistas, como siempre, ¿vale? La primera está aquí Y tenemos que poner bien la palabra Y nos va a indicar la dirección Que es hacia allí Hacia allí está nuestro pico Pero como veis está muy oscuro No vemos nada Entonces tenemos que encontrar una forma De conseguir luz Y era Viniendo a esta parte de aquí Que Por aquí no había nada Nos vamos a montar en la balbonetilla esta La vamos a arrancar Vamos a dar marcha atrás Y vamos a envestirle las piedras de enfrente Para Romperlas y poder cruzar con la Vagonetilla esta, ¿vale? Continuamos la vía Continuamos la vía Y nos va a dar marcha atrás Y nos va a dar marcha atrás Y como veis Ahí tenemos Nuestro pico Nos vamos a bajar Lo vamos a recoger Vale, no me deja ahí quedar Marcha atrás Ahora sí Y vamos a recoger El pico Y lo vamos a colocar En su sitio Vamos a tocar el cuerpo Porque creo que ya lo tenemos Todo Puede ser Y nos van a salir Otra vez Los puntitos Estos brillantes Para Que ordenemos la historia Cronológicamente Aquí cae el primero, ¿no? Aquí está el segundo ¿Dónde hay más? Aquí hay otro Y aquí otro Y me faltaría uno Que es este Bien Bien, pues Tenemos que Colocarlo Cronológicamente Y creo que era Este el primero Este el segundo No, este es el segundo No, este es el segundo Creo Este es el segundo Este es el tercero Este es el cuarto Y este creo que era el quinto Vamos a probar así No lo recuerdo bien Creo que era así No, este es el segundo El peor No debe Llevar No No El no Suéder No puede Es el peor El peor Mísse Escuchá No 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 El peor Aconte Se Si No Se No Dale ¿Qué haces? ¡Dale! ¡Dale, ¿qué es esto? Estoy... ...fueñando algo. ¡Dale! 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 El Cicletúa demora a zaw employersos El Cicletúa debe despertar El Cicletúa debe despertar ¡El Cicletúa debe despertar! ¡els Cicletúa debe... ...el Cicletúa! Claro que no todos tienen cibern telling Toca es verdad toca es unerte y Vamos a perseguir el haz de luz que nos va a llevar hasta aquí. Y bien, con esto hemos terminado esta parte. Y tenemos que seguir resolviendo esta parte de las minas. Vamos a dejar esto aquí, porque tenemos que entrar por aquí. Yo esto lo hice al revés. Hice primero la parte que vamos a hacer ahora, y luego hice esta. Bien, tenemos que bajar. Ahora llegamos, si no recuerdo mal, creo que ahora llegamos a la parte del zombie. Que no vea qué pesadilla. Aquí, sí. Esta es la parte del zombie, ahora os lo explico. Leemos aquí. No hay nada más, vale. Tenemos que cruzar por aquí. Tenemos que encontrar cinco cadáveres, vale. E inspeccionarlos para resolver un puzzle que hay ahí al final. Y es que no sé si me van a dejar. Vale, sí, aquí tenemos el mapa. Como veis, a la derecha del todo, hay una X roja, que eso indica dónde estamos nosotros. Lo que es la especie esa de cuadrado gris, vale. La parte que es más cuadrada, que tiene una abertura por la derecha. Ahí es donde tenemos que llegar. Pero tenemos que encontrar por el camino cinco cadáveres. Y hay un zombie, el cuerpo de uno muerto, de uno que hizo no sé qué. Que nos va a intentar impedir pasar, vale. Entonces tenemos que encontrar los cinco cuerpos, huyendo del zombie. Y luego finalizar en la parte del cuadrado. No sé si me he explicado bien, pero bueno, vamos a intentar hacerlo. Mira, aquí hay otro mapa. Estamos aquí. Tenemos que... ¡Ah! Mierda, me cogió. Vale, pues es el zombie. De hecho, me ha pegado un pequeño susto. No me lo esperaba. Bueno, vamos a continuar. Yo el truco que hago para conseguir esto es... Llegar hasta el borde exterior. Y ahí voy buscando todos los cadáveres. Vamos a ver si esta vez me da tiempo. ¿Dónde estamos? Aquí hay que seguir por aquí. Y creo que por aquí. Este es el borde exterior. Vale, estamos aquí. Tenemos que ir por aquí. Vale, viene por aquí. Ese destello nos indica que estaba por ahí. ¿Ve cómo se ilumina? Vamos a huir. Yo no quiero más sustos. A ver que me encuentre un mapa y nos podemos situar. Creo que esta parte es el borde exterior. Vamos a ir despacio. Mira aquí, eso es un mapa. Sí, vale. Tenemos que coger por esta parte de aquí. Esto es el borde exterior. Y ahora sí tenemos que buscar los cuerpos. El primero creo que está aquí. Aquí tenemos el primero. Seguimos este camino. Vamos a ir siempre pegados a la pared de la derecha. Y así vamos a encontrar los cuatro cadáveres. Primero. Aquí está el segundo. Vamos a ir. Vamos a ir. sonrito, vamos a ir hacia detrás espero no volver a encontrármelo bien, aquí está el tercer cuerpo como ya he dicho, tenéis que ir por la parte de la derecha y así encontramos los cuatro cuerpos bien, otro ruido, eso significa que está por aquí vamos a retroceder un poco vamos a volver el otro creo que está por esta parte estoy aquí vale, es que con el hecho de huir del zombie me he perdido un poco creo que es por aquí por aquí es por donde hemos venido, ¿no? si, por esta zona creo que estaba en el siguiente cuerpo puede ser que aquí hemos recogido uno vamos a ver, hacia la izquierda sería otra por el borde a ver si encontramos el cuarto esto al final debería haber ido un mapa aquí o que no estamos en el mismo sitio a ver, esto es el frente vale, estoy andando hacia el principio hasta que por aquí no es es por aquí y ahora hacia la derecha a ver si encontramos yo todavía estaríamos en el exterior creo que que con huir del del zombie me he salto mira, aquí está este es el que me había salto bien, pues ya tenemos los cuatro el mapita que hay aquí nos va a ayudar tenemos que coger hacia arriba y hacia la derecha al fondo vale, bueno, hacia arriba no hay es hacia allá por aquí quedará un poco me estoy perdiendo si, continuamos por aquí ojo viene por aquí a la derecha ahora deberíamos poder girar a la derecha y ahora otra vez a la derecha así y me he perdido aquí hay un mapa vale vale la parte que hay que girar hacia la derecha esta no, por aquí no hay este aquí y a la derecha tampoco esto tiene que ser por aquí a la derecha tiene que ser por aquí estamos cruzando al zombie hemos visto la luz no hemos escapado por los pelos aquí aquí estoy más perdido ah, vale ahora sí entonces ahora tenemos que seguir recto ah, estoy yendo por donde no es es por aquí a la derecha ¿dónde está la entrada? sigo hasta el final y a la derecha esta es vale por fin este es el último que ya no me lo puedo creer ¿en serio? pues nada a empezar otra vez pero ahora es así más fácil desde el principio es más fácil porque es el primer mapa que nos encontramos a la derecha este por aquí a la derecha y ahora a la izquierda y esto desde aquí no tiene peligro bien, ahora sí leemos la nota y vemos que arriba tiene dos símbolos en naranja ¿vale? pues esos símbolos no me hace falta sobre todo el último y ahora llegamos a esta parte subimos y nos vamos a encontrar un puzzle y unos ah, vale estaba ahí que no lo voy a y unos fantasmas que nos indican unas casillas ¿vale? bien, pues venimos aquí le damos a percibir y tenemos que colocar las casillas que nos marcan los fantasmas en esta parte como veis en la parte celeste nos indica lo que es el símbolo ¿vale? y el fantasma nos indica el código digamos ¿vale? por ejemplo la estrella va a ser esa especie de Y buscamos la estrella aquí y es como una especie de Y ahí está el siguiente el rombo como la E del Euro el rombo el cuadrado la Z esta especie Z el círculo igual el triángulo con la punta hacia arriba es como una especie de G el triángulo con la punta hacia arriba es como una especie de G esta igual igual me queda el triángulo hacia abajo es el que me queda no nos falta el círculo vale sí me falta esta que es la que estaba escrita en la nota que os dije que es como una especie de Y bien y con esto hemos resuelto el puzzle ¿sí? 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 bien pues llegamos a esta parte y tenemos que buscar una nota que hay por aquí y tenemos que leerla ahí Ethan te dije que te quedara fuera Dios mío es peligroso aquí le voy a leer tu historia luego ¿ok? y por favor no te digas a tu madre que estoy aquí ¿ok? ok ahora vas vuelve a casa bien de aquí tenemos que leer otras otras notas que nos dan y con esto habríamos terminado las minas y solamente nos quedaría salir de aquí e ir ya para la última parte ¿sí? ¿sí? ¿se es? ¿sí? ¿sí? Y ya está. Bien, pues llegamos aquí al final del camino y solamente nos quedaría salir por aquí. Bien, pues llegamos. Bien, pues llegamos. Bien, pues llegamos. Bien, pues la primera vez que yo jugué fue por aquí por donde entré, ¿vale? A las minas. Esta fue por la parte por la que yo entré a las minas. Y bueno, pues ya como hemos resuelto esta parte, vamos a parar el vídeo aquí. Y lo que nos queda, que yo creo que ya es poquito, lo hacemos en el siguiente vídeo.